El nivel del lago Titicaca en Puno bajó un metro con 27 centímetros debido a la ausencia de lluvias desde el mes de octubre del 2022 a consecuencia del fenómeno del niño. Así lo dijo el jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Cenami. Tenemos 40 centímetros de agua evaporada de superficie del lago que se ha evaporado. La máxima cota de este año ha sido 3.808.72 que se alcanzó el 1 de abril y el día de hoy la cota es 3.808.32. Haciendo la diferencia hay una reducción o una evaporación de 20 milímetros de precipitación de agua de la superficie del lago Titicaca. Es bastante considerable debido a que la temporada anterior no hemos tenido suficientes lluvias. Debido a la temporada anterior solamente incrementó 20 centímetros. Esos 20 centímetros ya se evaporaron hasta el día de hoy. Entonces esto hay unos 40 centímetros de agua de la lago Titicaca que ya se han perdido. Explicó que el retroceso se debe a que los ríos tributarios no están aportando la cantidad de agua necesaria por ausencia de lluvias. En el periodo lluvioso entre octubre del 2022 y marzo del 2023 hubo un 60 por ciento de déficit de lluvias, lo cual provocó que los ríos también descendieran su caudal. Por ejemplo, el principal aportante al lago Titicaca es el río Ramis, el cual descendió su caudal en un 63 por ciento, mientras que Huancané descendió en un 61 por ciento. Tenemos los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, donde esos 32 centímetros podrían evaporarse y tener un récord histórico hacia finales del mes noviembre o principio de diciembre, donde después de muchos años en la cota del nivel del lago podría descender por debajo de la cota 3.808 metros sobre el nivel del mar. Entonces sería algo que no lo queremos, digamos, tener ese registro histórico. Gracias por ver el video.